Hola a todos, hoy vamos a hablar de una cosa súper importante en Italia y entonces en el idioma italiano es que el vestuario, el vestuario masculino, en una próxima clase vamos a hablar también del femenino que es mucho más variado y más rico, pero hoy vamos a hablar de masculino porque nosotros también somos vanitosos y a los italianos más todavía les gusta vestir bien, todos los italianos excepto uno, somos 60 millones bueno 59 millones y 999, uno son yo, no me he visto muy bien, me dicen, así me dicen, así me acosan pero bueno, vamos a hablar de cómo nosotros en italiano llamamos todas las partes, los indumentos del vestuario masculino, vamos a empezar de abajo y vamos a subir poco a poco, vamos a empezar claramente de las scarpe, zapatos, scarpe y hay varios tipos de scarpe, de zapatos, tenemos las scarpe de ginástica, la deportiva, la deportiva, pero tenemos también scarpe più serie, scarpe da cera, que se pueden llamar mocassini mocassini son zapatos más elegantes, cerrados, tenemos gli stivali, los stivali son las botas, que a veces no son muy elegantes son así, de salir, divertirse, algo así, y sandali, las sandalias y varias más, pero bueno, estas son las más utilizadas, las más importantes debajo de las scarpe, debajo de las scarpe, tenemos las calzas o los calzines, calzas, 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 que serían las medias, así, como yo las conozco en español vamos adelante, vamos a subir, tenemos los pantalones, pantalones, pantalones es una palabra que nosotros en italiano lo utilizamos sobre todo al plural, hay algunas que son así, una de estas es pantalones, difícil que decimos un pantalón, sí, se encuentra, pero o los pantalones rotos o algo así, debajo de los pantalones normalmente un hombre lleva las mutantes, las mutantes serían los slipes, los boxers, ok, mutantes, así como se llaman, no es para dar pena, para cerrar los pantalones, nosotros ponemos la cinta, una cinta, anche cinturón, ma cinturón, te has pensado, algo muy, muy grande, casi para hacer una guerra, no, vamos a hacer la paz, arriba, vamos a subir, yo me pongo una maglietta, esta es una maglietta, un pullover, algo así, una maglietta que puede ser a maniche lunghe, manga larga, o a maniche corte, maglietta normalmente esa, no, con ese cuello redondo, pero puede ser con el cuello a V, cuello a V, o puede ser anche una polo, le llamamos le polo, la que tiene los botoncitos, el cuello, normalmente son de manga corta, debajo a veces se pone la canottiera, o canotta, la canottiera es un poco, un poco anciana, me la aconsejaba mi abuela, para no tener frío, para ponerla debajo de algo, camiche, camisas, son normalmente elegantes, manga larga, manga corta, camiche, y arriba, sobre todo aquí en Italia, donde hace frío, no, yo, es difícil que estoy con solo así, bueno, en la casa, pero normalmente, arriba de la camicia, yo pongo un maglione, uno suéter, creo que sea así, nosotros lo llamamos maglione o pullover, eso es un falso amigo, porque en italiano el pullover es como el maglione, eso que es de lana normalmente, pero lo que va arriba de la camicia o de la maglietta, ok? Quello es pullover o maglione, attención. Si estamos, no vestimos de forma elegante, ¿qué le ponemos? Le ponemos una giacca, eh? Una giacca, la giacca del traje, por ejemplo, no? Per nosotros es una giacca. A veces hay personas que le gusta, a veces es muy de moda, el gilet, no? Porque se pone arriba de la camisa y debajo de la giacca, no? Así como sin mangas, poco elegante. Ok, eso es el gilet. Y arriba, arriba, ¿qué vamos a poner? Vamos a salir, hacer frío, como en este tiempo aquí en Italia, y ¿qué le ponemos arriba? Le ponemos un giubbotto, eh? Que es un abrigo, el giubbotto es un abrigo cortico, que llega hasta aquí, hasta la cintura, no va a ser más largo. ¿Por qué? Porque lo que es más largo, ¿qué cos es? Es el capotto, eh? Capotto. O giaccone. También, quizá, en tiempos modernos, se utiliza más la palabra giaccone que capotto. Falta, por ejemplo, la bufanda. La bufanda, sí, con frío se pone, o así, para ponerse a la moda, a veces, no? ¿Cómo se dice bufanda? Se dice charpa, charpa. ¿Qué más? ¿Qué más ponemos arriba de un hombre, este pobre hombre? Bueno, le ponemos a veces lo que es el sombrero o una gorra. Bueno, para nosotros es un capello, así como se llama. Capello, en términos general, después asume nombres distintos según de su forma. Tenemos la scópola o cópola, esa, bueno, la pondremos después montando, montando el video, la imagen de la cópola. El berreto. Estos dos son tipos de capello. Yo tengo también lo que se pone a la mano para que no se congelen, que son oí guanti. I guanti, los guantes. Hay otros, ahora yo no anoté más, pero estoy seguro que hay otras cosas que usted tiene la curiosidad de saber cómo se dicen en idioma italiano. Así que vamos a hacer, vamos a hacer que primero que si le gustó ese video, me ponen un like, activan la campanita para ver nuestro canal, siempre con nuestros nuevos videos. Pero si tienen algo que agregar, algo que preguntar sobre lo que se ha dicho o agregar partes del vestuario masculino que yo no he mencionado, bueno, me lo ponen en los comentarios, se lo vamos a agradecer. La nuestra sida es para el próximo video, ahora lo saluto, ciao.